Vicente Fernández, el icónico charro de buen titán, es una leyenda de la música ranchera mexicana que ha cautivado al mundo con su icónica voz y su carisma inigualable. Desde sus humildes inicios en el rancho hasta su consagración como uno de los artistas más queridos de México y América Latina, descubriremos cómo la amistad con el cantante Felipe Arriaga fue un pilar fundamental en la carrera del rey de la música ranchera, y cómo la partida de este gran amigo dejó una profunda huella en su corazón. En la década de los 60 en el apogeo de la música mexicana, Vicente Fernández anhelaba una oportunidad para brillar como cantante. Su destino lo llevó al mariachi Aguilar donde José Luis Aguilar Oseguera, conocido como Felipe Arriaga o El Cotija, le brindó una oportunidad invaluable como la voz principal del mariachi, lo que dio inicio a una amistad profunda y sincera entre ambos talentosos intérpretes. Vicente Fernández, con su inconfundible voz y su pasión por la música ranchera, rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas del mariachi. Gracias al apoyo y aliento incondicional de Felipe Arriaga, logró superar obstáculos y conquistar corazones con su carisma y talento. La amistad entre estos dos grandes cantantes fortaleció la determinación de Vicente para alcanzar la grandeza en el mundo de la música mexicana. Felipe Arriaga, también originario de un pequeño pueblo en Michoacán, forjó su camino en la música y el cine con pasión y dedicación. Conocido por canciones como Pelea de perros, Bajo el cielo de Morelia y Corazón Corazoncito, Arriaga cosechó éxitos y protagonizó películas junto a su gran amigo Vicente Fernández, como El coyote y la bronca y Entre monjas anda el diablo. Su talento como cantante y actor lo llevó a ganar reconocimiento y admiración tanto en México como en el extranjero. La carrera ascendente de Felipe Arriaga fue un reflejo de su pasión por la música ranchera y su innegable talento artístico, compartió escenarios con figuras icónicas y dejó una marca imborrable en el corazón de los amantes de la música mexicana. Su amistad con Vicente Fernández se consolidó aún más en medio de su éxito, convirtiéndose juntos en dos pilares indiscutibles de la música ranchera. La relación entre Vicente Fernández y Felipe Arriaga trascendió los límites del ámbito personal, convirtiéndose en compadres y amigos entrañables. A lo largo de los años compartieron momentos de alegría y dificultades. La amistad genuina y el apoyo mutuo entre ambos se manifestaron más allá del escenario, creando una conexión profunda entre estas dos almas afines. En los momentos difíciles, Felipe Arriaga fue un soporte incondicional para Vicente Fernández, brindándole consejos y palabras de aliento en los momentos de duda. Su amistad fue una fuente de fortaleza en la carrera de ambos, enfrentando juntos los desafíos y las alegrías que la vida les presentó. En el escenario, su complicidad era evidente y su música se fusionaba en armonía, transmitiendo emociones auténticas y una pasión desbordante. El 3 de noviembre de 1988, un suceso lamentable sacudió la vida de Vicente Fernández. Felipe Arriaga fue privado de la vida misteriosamente a las afueras de su casa, en la Ciudad de México. Su partida dejó un vacío imposible de llenar en el corazón del Charro de Huentitán, quien perdió a uno de sus más grandes amigos y confidentes. Aunque las especulaciones sobre el motivo de este suceso han surgido a lo largo del tiempo, la verdad nunca se reveló por completo y el dolor de perder a su gran amigo perduró en el alma de Vicente. La música ranchera se vistió de luto tras la partida de Felipe Arriaga, y los corazones de sus seguidores estremecieron ante la pérdida de un talento excepcional y un alma noble. Vicente Fernández, sumido en la tristeza, encontró consuelo en el recuerdo de los momentos compartidos con su gran amigo, y mantuvo viva la memoria de Felipe a través de su música. La amistad que forjaron en su carrera y en la vida misma trascendió más allá de los escenarios, dejando una marca imborrable en el corazón del Charro de Huentitán. En la serie de Vicente Fernández para Netflix, el personaje de Felipe Chucho Arriaga, interpretado por Raúl Sandoval, se convierte en uno de los guías y consejeros del protagonista. A lo largo de la serie se muestra la estrecha relación entre ambos, con Chucho respaldando a Vicente en su búsqueda de un contrato musical para impulsar la carrera del talentoso cantante. Además, Chucho juega un papel crucial al apoyar a Vicente en momentos difíciles, y desenmascarar a un productor que le hace la vida imposible. La interpretación conmovedora de Raúl Sandoval como Chucho en la serie, resalta la importancia de la amistad y el apoyo en los momentos más difíciles de la vida, de una leyenda de la música ranchera como Vicente Fernández. La historia de Felipe Chucho Arriaga en la serie muestra cómo la amistad puede ser un pilar fundamental en la vida de un artista y cómo el legado de aquellos que han tocado nuestras vidas a través de su música, perdura en nuestra memoria y corazón. La vida de Vicente Fernández se encuentra profundamente entrelazada con la historia de su amigo y compañero de escenarios, Felipe Arriaga. Desde sus modestos inicios en el mariachi hasta alcanzar la consagración como el venerado rey de la música ranchera, la amistad con Felipe Arriaga se conformó como un sólido pilar que impulsó el ascenso de Vicente Fernández en el panorama musical. Aunque la partida de Arriaga dejó un vacío doloroso en el corazón de Vicente, su legado prevalece y resuena en cada nota de la música mexicana. Su amistad y su música perduran como un eco en el alma, de quienes han sido tocados por su arte y pasión por la música ranchera. La música de Felipe Arriaga sigue conmoviendo el corazón de quienes la escuchan. Aunque su ausencia física es irreemplazable, su espíritu y talento continúan sonando a través del alma misma de la música ranchera. La historia compartida por Vicente Fernández y Felipe Arriaga es una lección conmovedora de amistad, respeto y admiración mutua que ha dejado una huella imborrable en el tapiz de la historia musical y en lo más profundo de los corazones de sus devotos seguidores. A través de sus melodías y legado inspiran un sentimiento esperanzador que perdura en el corazón de la cultura musical de México y más allá.